Fabriz Legueri asegura que Frontex vigila y controla el cumplimiento de derechos humanos en sus operaciones fronterizas. Lo dijo durante la presentación del informe plurianual, donde el director de la Agencia Europea de Control de Fronteras respondió a preguntas sobre las denuncias a Frontex de varias ONG por no respetar derechos humanos. Se han registrado incidentes violentos en Grecia en los que los guardacostas también recibieron disparos. Legueri indicó que Frontex actuó como testigo en estos casos sin estar directamente implicado en el enfrentamiento y puntualizó que los disparos procedían de los traficantes de personas y no de los inmigrantes, por lo que los guardacostas tenían un derecho legítimo de defensa. Durante la presentación del informe, el directivo explicó que la agencia pretende desarrollar operaciones conjuntas con terceros países, entre los que se encuentra Nigeria y países del cuerno de África. Para acabar, Legueri señaló que los puntos calientes de llegada de personas a las islas griegas se ha reducido de manera importante, pero alertó de la situación en Italia, donde el pasado octubre se registró el récord de llegada de inmigrantes.